Allá es donde los rayos del sol en su potencia, derraman una esquela de luz sensacional. Allá es donde la bóveda azul es más inmensa, allá es donde se encuentra mi celestial hogar. Allá es donde las penas y el llanto nunca cuentan, allá es donde no existe la angustia y la ansiedad. Donde no hay egoísmos, ni envidias, ni miserias, allá es donde se encuentra mi celestial hogar. Aunque sé que es difícil el coronar la fuerza, hasta llegar al monte de la eternidad. Yo seguiré adelante, pues es grande la fuerza, que me da la esperanza de mi celestial hogar. Allá es donde la gloria sublime manifiesta, las incendables gracias de Dios y su bondad. Es un río de vida perenne que refresca, allá es donde se encuentra mi celestial hogar. Allá es donde los días y meses no se cuentan, allá es donde no tiene virtud la oscuridad. Donde no existe el odio, el dolor y la violencia, y donde el mal no llega, es mi celestial hogar. Aunque sé que es difícil el coronar la fuerza, hasta llegar al monte de la eternidad. Yo seguiré adelante, pues es grande la fuerza, que me da la esperanza de mi celestial hogar. Aunque sé que es difícil el coronar la fuerza, hasta llegar al monte de la eternidad. Yo seguiré adelante, pues es grande la fuerza, que me da la esperanza de mi celestial hogar.